¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hombre, teléfono, buenas tardes! ¿Sí? ¡Adiós! ¡El papu! ¡Hombre, teléfono ya, por favor! Es que estoy hablando con pirata Pobre pirata Estaba ya un poquito tristón Porque casi no le escribo Lo que pasa es que, bueno Lo que pasa es que tengo varios asuntos Y he estado con castigo y toda la vaina ¡Hombre, buenas tardes! ¿Cómo le ha gustado la vida? ¿Bien o qué? ¿Bien o qué? ¡El papu! ¡Venga, venga! ¡Hasta luego, hermano! Y el que queda está en medio Vale, ok, perfecto Al del medio le vamos a ir La pregunta es ¿Cómo? Porque no tengo bloque Entonces fue así Nosotros vamos a coger bloque Me van a decir Gobert, te vas a morir Bueno, es lo más seguro, ¿vale? No me critiquen Que es lo más seguro Que yo Me vaya a la poronga Con el retraso Que llevo encima, ¿vale? Venga, venga, papu Venga, venga ¡Me cago en tu vida! Bueno, chicos Estamos aquí en la segunda En la segunda partida Y a ver, a ver, a ver A ver si esta me sale mejor Que la primera Porque la primera Bueno, la primera tampoco Que me ha salido mal, la verdad Pero, 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 pero Siempre hay un pero En todo lugar Es el pero de De la bendita mala suerte ¿Quieres ser mi novia? Sí, me gustaría Pero Ándate a la coronga ya Dile que no hay puto Ala Aquí, aquí hablando De cosas sin sentido De la vida Bueno, amiguito No puedo ir al medio, ¿verdad? Mira, el de ella Sí que te va El de ella Se fue Se largó Y yo también quiero irme No hay que estirar, ¿verdad? No, pero Vale Mientras tú no me tires Mientras tú No me tires Mientras tú no me tires Yo seré feliz Vale Con esto puedo caer por aquí Coger todo lo de aquí Y ya está Y tampoco tengo Problema Y tampoco tengo Problemita Problemita Papiurro Venga No, 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 no A ver Yo no entiendo, chicos Es que yo no sé Porque la vida es así De cruel Ah, mira Ahora sí me dan una espada ¿No? Y delante es que Delante es que No me daban nada Venga Pues sí, una poronga Y me voy a cabrear muchísimo La verdad es que Prefiero a carme Mil veces No sé por qué No sé por qué A ver qué pasa Qué pasa Qué pasa A ver Venga ¿Cómo le vamos a hacer? Hombre, primo Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo le va a usted La vida? Así es mi vida Como ninguna Y adiós Que te vaya bien ¿El vato de aquí ¿Dónde se fue? No creo que se haya caído Así de casualidad De la vida, ¿verdad? O si me dices que sí La verdad yo me alegro Porque así Es un lío menos Este no se puede caer De la casualidad De la vida En plan Y voy llegando al medio Ay, me he caído Ay, qué tonto soy No, este Este así no se cae Estos Así no se caen Hoy en día No se caen así Anteriormente Pero hoy en día no No sé En serio No sé qué le ha pasado A este vato Este vato Qué pedo, güey A ver A ver Ya digo yo Que paso muy tarde Y aún así Pues tengo que darme tiempo Para hacer lo que me gusta Eh, ¿te gusta grabar, gobe? Eh, bueno, sí No te voy a mentir O sea, sí Pero a veces no me da tiempo Y también a veces da Eh, por la falta de tiempo Y toda esa vaina Esto es tu como Hola, güey Hasta luego Hasta luego Hasta luego Que te vaya bien Por ahí Después nos vemos Hombre, que si va cheto Eso no me queda bien Hola, buenas tardes Primo ¿Cómo te va a ti la vida? Solo me quedas tú Y solo me quedas tú Y... 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 Y acabo de valer Verga A ver ¿Cómo lo hago? Es que... A ver Aquí necesito yo Un puentecito Más o menos Seguro, ¿vale? Entonces Vamos a hacer Todo esto así Y hacer todo esto Por aquí Listo Ahí Ahí para poderlo tirar Por el momento Yo necesito Lo que viene siendo Este Una pechera A mí con que me den Una pecherita Yo estoy feliz Vente Vente No No Que no Que no Que no Que no Que no Que no Te he dicho que no Aleja Pues bueno Chicos Que no Te he dicho que no El papu Ahí está Y una poronga Me he comido Nah pues chicos Nos vemos en la próxima Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós chicos Adiós Adiós